y bueno, agradecemos obviamente que nos atienda a esta hora. Gabriela, gracias por el contacto. Hoy te queríamos consultar por este tema que preocupa y mucho, ¿no? Aparecen dos cuestiones. Una es la ansiedad de tener a los chicos en casa, qué hacer con los chicos, y otra es cómo uno tramita, ¿no?, esta situación del coronavirus que ha ciertamente preocupado a mucha gente, ¿no, Gabriela? Bien, bien, Leo. Bueno, mira, en relación a estas dos grandes sensaciones que aparecen en torno al coronavirus, me parece que hay que tener en cuenta algunas cuestiones fundamentales, como por ejemplo, entrar en estado de miedo y pánico no ayuda, empeora la situación. ¿Por qué? Porque sabemos hace mucho que cuando uno tiene mucho miedo, o está en estado de intensa angustia, lo que termina pasando con frecuencia es que el sistema inmunológico se deprime. Y sabemos, tanto del coronavirus como otros dichos que van dando vuelta, como lo que produce el dengue, el sarampión, cualquier enfermedad, las gripes comunes, etc., nos encuentran en estado más vulnerable si estamos inmunodeprimidos. Es decir que, como ya sabemos hace mucho tiempo, la salud es integral, abarca todas las áreas de la vida, y si uno no está bien desde el punto de vista emocional, psicológicamente, lo agarran a uno con las ofensas bajas. Entonces, para no entrar en esos estados de miedo y de pánico, que no sirven más que para enfermarse, lo primero que yo recomiendo es contactarse con información fehaciente, información que podemos encontrar exclusivamente en los medios oficiales del Ministerio de Salud, de los gobiernos nacionales, provinciales, municipales. Esa es información fehaciente. No andar por ahí circulando por cualquier sitio de la web porque nos pueden informar de manera incorrecta, y eso es lo que disparan, esas informaciones incorrectas, estados de miedo, de angustia, y hasta de pánico, que no nos sirven ni a nosotros adultos ni menos aún a los chicos. Nosotros los adultos tenemos que ser capaces de contener a nuestros niños y adolescentes para poderles después ayudarlos a transitar por este momento que estamos viviendo, que si bien es crítico, porque es una emergencia sanitaria, una pandemia que ha impactado como era esperable en el continente y en nuestro país, y bueno, estamos por suerte en manos de expertos sanitaristas, expertos epidemiólogos. Tenemos por suerte el Ministerio de Salud de la Nación de nuevo, que no es poca cosa. Imagínate que esto nos hubiese agarrado hace cinco meses cuando el mismo Ministerio de Salud teníamos. Esto hay que recalcarlo. Y bueno, estamos por suerte en manos de expertos. Tenemos muy buenos expertos, muy buenos sanitaristas, y siguiendo los protocolos que ellos nos indican, sabemos ya que el virus es altamente contagioso, pero que tiene bajísima tasa de mortalidad, o sea, a ver, a quedarnos tranquilos, porque muere mucha más gente de la gripe común, todos los años muere muchísima gente por hambre, ya venían muriendo en estos últimos cuatro años del gobierno que tuvimos, mueren mucha más gente, muchos más chicos están con el problema de sarampión por falta de vacunas, que ahora por suerte se les está dando, pero te acordate que hemos encontrado montañas de vacunas abandonadas de la gestión anterior. Así que esta vez nos agarra, por suerte, manos por lo menos de profesionales y de funcionarios públicos comprometidos con la salud como un derecho al que hay que garantizar desde el Estado que sea accesible para todos y todas. Entonces, primero, esa tranquilidad de que tenemos un Ministerio de Salud y que desde ahí están bajando información y que hay sitios oficiales donde están informaciones. Con eso vamos a bajar los niveles de ansiedad y sean un poco más calmos, vamos a poder hacerles entender a nuestros chicos qué bueno que sí que estamos atravesando esta situación en la que tenemos que resguardarnos y cuidarnos entre todos. Esto quiere decir que no solamente nos quedamos en nuestras casas para cuidarnos nosotros, sino también para cuidar a todos nuestros seres queridos. Porque, por ejemplo, en el caso del coronavirus, lo que estamos sabiendo hasta la fecha es que es un virus que los chicos generalmente no la padecen, pero sí la pueden vehiculizar. ¿Se entiende esto? Entonces, de pronto, un chico o una chica que es portadora del coronavirus puede llegar a contagiar a un abuelo o una abuela. Entonces, para cuidar a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, conviene que los chicos se resguarden y por eso estamos en un periodo donde vamos a seguir teniendo clases, como dice nuestro Ministerio de Educación de la Nación, seguimos enseñando y seguimos aprendiendo, pero esta vez desde las casas. Y para eso, al Ministerio de Educación de la Nación y están haciendo, replicándose a niveles provinciales y municipales, se han habilitado espacios en la web donde uno puede acceder con mucha rapidez a todo lo que se precisa en materia de recursos pedagógicos didácticos para dar clases en las casas. ¿Sí? Y se complementa esto con los horarios de la televisión pública que se han destinado para dar clases también desde la televisión y de los canales de encuentro, paca-paca. Es decir, por suerte estamos recuperando dispositivos que teníamos y que estaban al servicio de la accesibilidad a la educación, otro derecho fundamental que se había desarticulado. Hablando de la desarticulación, estaba también recordando en estos días el famoso plan Conectar Igualdad que nos hubiese permitido en este momento garantizarle a todos nuestros niños, niñas, adolescentes y docentes de escuelas públicas, o sea, aquellos chicos que generalmente están en situación de mayores dificultades económicas, acceder, tener garantizado su acceso al conocimiento a través de las nuevas tecnologías. Pero sabemos también que venimos de una gestión que desmanteló ese programa y por lo tanto en este momento desde el Ministerio de Educación se ha decidido complementar todos los recursos digitalizados con la televisión pública a la que tienen más acceso más chicos en nuestro país, ¿no es cierto? Y bueno, ahí estamos los adultos a cargo de los chicos que tenemos que hacerles entender que no estamos de vacaciones ni de fin de semana. Estamos en clases, pero de una manera diferente en las casas. Bueno, lo importante es mantener las rutinas, ¿no? Porque los chicos ahora van a estar todo el tiempo en las casas, poder separar los espacios, los tiempos, ¿es importante eso? Fundamental. Todas las rutinas, el estudio, en el caso de las niñas y adolescentes, como el trabajo en los adultos, son organizadores de la vida social y de la vida psíquica. Entonces, no es que dejamos de estudiar y trabajar, no estamos de vacaciones, reitero, estamos haciendo cuarentena como país, y esto quiere decir que seguimos trabajando y estudiando, pero en el contexto de las casas y a través de otros recursos. Y por eso es tan importante mantener horarios y decir, bueno, de tal hora a tal hora vamos a estudiar con lo que mandó el colegio. De tal otra hora a tal otra hora vamos a ver los programas que dan la televisión pública que están en determinadas franjas horarias. En tal otro horario vamos a jugar dentro de lo que se pueda en las casas, vamos a jugar un rato con recursos tecnológicos, otro rato con juegos de mesa, otro rato con juegos, qué sé yo, más simbólicos de ficción, y también tenemos un rato para charlar en familia y también tenemos que recordar que si nos conservamos sanos, todos los que estamos sanos, tenemos que ir a visitar de manera por supuesto con mucha prudencia a nuestros mayores que están en cuarentena y que son los que tenemos que cuidar más porque sabemos que son el grupo de más riesgo los mayores de 65 años. Claro. Pero me parece fundamental, Leo, que los chicos tienen que entender y para esto primero lo tienen que entender los adultos que no estamos de vacaciones sino que nos estamos cuidando. El tema de la solidaridad y de la cooperación es fundamental en este momento. para situaciones como esta que lo ponen de relevancia pero en realidad todas las cuestiones que hacen a la vida tienen que ver mucho con con el todo, con el nosotros, ¿no es cierto? Nadie se salva solo en esta vida de nada y para todo necesitamos de los otros y de las otras. Entonces creo que este caso de una epidemia que por suerte no es mortal puede ser una oportunidad para recuperar lo que nosotros llamamos una cultura de la cooperación de la solidaridad del bien común y entender que el bien individual lo que yo quiero para mí tiene que estar subordinado al bien grupal al bien colectivo mejor dicho, ¿no? Al bien de todos porque a ver te puedo dar un ejemplo que se puede darle a los chicos, ¿no? Si yo voy al almacén de la esquina y me compro todos los jabones del tocador que hay porque con eso me lavo y me cubro del coronavirus resulta ser que mi vecino que vive en mi propio edificio y que transita los mismos pasillos que yo las mismas escaleras las mismas barandas los mismos ascensores la misma vereda no se puede lavar las manos porque se quedó sin jabón y entonces ¿de qué me sirve a mí? Te dan las manos lavadas si paso al lado de mi vecino y me rosa o toco me rosa una pared ¿se entiende esto? Acá nadie se salva solo nadie se salva solo quizás sea vuelvo a decir una gran oportunidad para recuperar la cultura de la solidaridad y de la necesidad de organizarnos de manera colectiva ¿sí? La comunidad organizada este concepto es tan importante que hay que volver a poner sobre la mesa en cada una de las casas porque mira uno puede aprender muchas cosas de matemática de geografía de todo pero los valores como el de la solidaridad como la importancia del bien común eso se transmite muy de uno a uno y a partir de los ejemplos que además los adultos les podemos dar a nuestros chicos con nuestras propias acciones cotidianas ¿se entiende? entonces si yo le estoy enseñando a mi hijo que tiene que ser solidario después voy a la almacén de la esquina y me traigo todo el stock que hay de alcohol en gel o sea le estoy diciendo una cosa y haciendo otra y los chicos ¿sabes qué hacen? aprenden con el ejemplo que uno les da con las acciones exactamente pescan pescan rápidamente un doble discurso y por lo general se quedan con el exceso de la acción totalmente entonces me parece que esto es más que importante tenerlo presente y si nos ocupamos de estos temas vamos a bajar los decibeles de la angustia y la desesperación ligados a la sobreinformación o mala información que también dan los medios de comunicación masiva con algún interés atrás vaya a saber cuál porque ¿qué ganamos con aterrar a la población? esa es la pregunta no ganamos nada porque además no hay para ¿por qué aterrarla? ¿no? estamos siendo bien cuidados estamos tomando como país medidas realmente maravillosas porque nos están preservando de avanzar en los estadios de la epidemia o sea son medidas anticipatorias que nos permiten irnos conteniendo y que no se siga propagando una un virus que por otro lado por suerte tiene bajísima tasa de mortalidad esto tiene que dar súper claro está bueno que lo aclares un gustazo para mí Leo un abrazo grande salud a todos el gusto es nuestro la doctora Gabriela Dueñas es doctora en psicología psicopedagoga docente de universidades nacionales estuvo hablando sobre este tema de cómo hablar con los chicos en esta situación de pandemia ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.